Vuelve la tradicional bienvenida universitaria de la UCAM. Este año se ha podido celebrar de forma presencial este evento que ha contado con la participación de multitud de alumnos. Jornadas para recibir a los nuevos estudiantes y que conozcan todos los servicios y proyectos que tienen a su disposición. Que puedan conocer todo lo que es extra a la carrera y que tienen a su disposición al final es mostrar la vida universitaria a completo porque hay muchísimas actividades a la misma vez que están estudiando pueden realizar un voluntariado, pueden participar en la radio universitaria. Desde participar en diferentes actividades hasta conocer de cerca los departamentos con los que cuenta la UCAM, como es el voluntariado. La universidad propicia esa concienciación social de que ayudar es una experiencia personal buena y al mismo tiempo importante y de ayuda a muchos centros de aquí de la región. Los alumnos han agradecido el recibimiento de la institución. Una manera así de acercarnos todos un poquito más, conocernos entre todos, de otras carreras, no solo estar con los de tu clase y para integrarnos un poquito más y dar la bienvenida a otro nuevo curso. Estamos visitando los stands y viendo más o menos qué nos ofrecen cada uno. Está súper bien, la verdad es que flipamos con todas las actividades que hay, la verdad. La verdad que es una forma de sentirte mucho más cómodo aquí en la universidad. Una bienvenida universitaria que no ha querido perderse la campeona olímpica Mireia Belmonte, estudiante de la UCAM. Y sacándose las asignaturas poco a poco y no dejarlo nunca, porque yo creo que es importante tener esa constancia como en el deporte y saber que el día de mañana cuando deje de nadar tengo una base académica y poder formarme en lo que me gusta. La deportista ha aprovechado sus tutorías en la universidad para saludar a los estudiantes y visitar cada uno de los stands que se encuentran en el campus de los Jerónimos.